La segunda presentación del equipo de Central y segunda presentación que marca las diferencias que uno ve en el equipo de Central con el resto en esta Copa. Primero, lo que fue la goleada frente a Lito Borja y ahora otra goleada más frente a San Lorenzo mostrando que uno ve a priori, y los hechos por ahora lo están demostrando que Central está unos cuantos escalones arriba del resto y por ahí el que le puede pelear es Universal que también se encuentra unos pasitos más arriba que el resto por plantel, por jugadores, por conocimiento interno porque vienen jugando hace mucho tiempo juntos y por los 10 partidos que tienen de competencia y que eso también da lugar a que los jugadores se sientan con otra confianza a la hora de entrar acá. A la prueba para el mito, Central jugó frente a San Lorenzo y le ganó. 5 goles a 0, una goleada bastante contundente para que Central, sabiendo que ha jugado un partido en menos, igual se siente libre de este torneo a la parte. El partido de segunda hora en el Casto Martínez La Guarda entre los equipos de San Lorenzo y de Central. Algunas ausencias en el conjunto Santos y ahí está Troncoso, capitán de San Lorenzo y el capitán de Central Sebastián Cabo. Y vamos a las principales situaciones en un partido que lo resolvió muy temprano el equipo de Cano en su segunda presentación en este torneo. El que va a llegar es San Lorenzo, prueban de media distancia, el remate. Tranquilidad para Hernández. El centro de Hernández y gol. Nicolás Rebollo que se llevó la pelota puesta cuando la va a buscar ahí entre el pie y el taco. La termina mandando a guardar. Nada que hacer para Calero, el arquero. Es anti Calero que no podía ahí ante la llegada de Rebollo. La combinación es por izquierda entre Pablo Cabrera y Moreira. El centro de Marcelo Moreira. Sale Calero y se queda con el balón. Ahora el que aparece es Pablo Cabrera. De la marca de Hugo García. El toque para Gandini. El pase al medio va para Cabrera. El despeje debe tarde. La pelota que queda ahí. Hay mano de Pedro Adán. Es muy clara la mano del volante. Y el tiro libre. Especialidad mandada a hacer para Eduardo Hernández. El chumbo. Y esa pelota que se va al fondo de la red. Y el segundo, les dije, lo resolvió temprano el conjunto de central. Tiro libre de Hernández. Hacía tiempo que no veíamos un gol de tiro libre de Eduardo Hernández que es una constante todos los años. Eso es indudable que el chumbo siempre tiene un gol de tiro libre para ofrecernos. Ahí aparecía en la oportunidad. Acá hay otro tiro libre y no era el mismo. Pasó cerca en esta oportunidad. San Lorenzo que intentaba. El centro al área. Y la pelota que era del arquero. El que va es Delgado. El enganche. Escapa Delgado. Manda al centro. Venía para Carlini la despeja. Fuentes. Y después en el rebote se lo perdía Sebastián Cabó. Pablo Cabrera. Hernández. Mira. Otro centro más. Llega Cabrera. La saca Hugo García. Y el complemento por parte de la gente de San Lorenzo. Ahora el que intenta es Esteban Guerra. Metía esa pelota en larga. Y el que aparece es Pedro Adán pero no le puede pegar bien el número 5. Ahora la habilitación para Gandini. Lo tiene Gandini. Le pegó con la de palo pero qué cerca. que pasa esa pelota. Estuvo ahí. Muy cerca de anotar el tercero del equipo de Central. En una buena combinación. La habilitación para el goleador. Y la linda oportunidad para el conjunto de Central. Tiro de esquina. La pelota que queda ahí nomás. Y el despeje de la última zona. Y ahí me parecía falta sobre el mando. San Lorenzo que va. Y el final del primer tiempo que se termina con este triunfo parcial de Central. Cabinel Autos y Motos Cabinel Autos y Motos. Ya nos metemos en el segundo tiempo en el Estadio Casto Martínez la guarda. Central ya estaba ganando 2 a 0 y quería seguir de largo en este partido. Centro de Hernández y bien el Santi Calero en esta oportunidad cuando se le complicaba con ese centro cerrado. Otra vez Hernández Salari el cabezazo uy que cerca que pasó esa de Rebolle y después se lo perdía Cabó la sacaban de la línea ahí está pegan el palo cuando Calero y ahí lo tenía justito en la línea en la línea la terminaban sacando cuando estaba el gol de Sebastián Cabó ahora el que la busca es Pablo Cabrera la cubre bien se viene Cabrera al centro y él despeje afuera y ahora el que roba la pelota Central otra vez Cabrera Delgado 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 gol sí señor gol gol del equipo de Central apareció Hernán Delgado hay una de las aparte de una cantidad de virtudes que tiene Central otra de las muchas virtudes que tiene Central es que tiene gol por todos lados todos los volantes que llegan convierten porque Hernán Delgado tiene gol porque Marcelo Rodríguez tiene gol porque Sebastián Cabó tiene gol y eso es muy importante y ahora el que trepa es nuevamente Central por intermedio de Marcelo Delgado la pelota que le queda el remate ahí el arquero otro centro cerrado el despeje le va a quedar a Hernán y vean dónde la colocó qué golazo qué golazo impresionante lo de Hernán para anotar para anotar el cuarto lo que decíamos tener volantes con con esa capacidad goleadora es muy bueno pero pero muy bueno ahí veíamos nuevamente Hernán Delgado que la mandaba a guardar y anotaba el tanto para el conjunto de Central lindo gol la verdad muy lindo gol el que la pelea es Sebastián Rebollo se la ganaba a su hermano pero llega justo Velasco cualquier intención rival siempre la termina abortando Central el intento ahora por parte de Loso Rodríguez Matías Chacón el pase para Hernán y no la pudo agarrar Hernán le quedó justito para Calero Hernández Butureira el centro el despeje y la va a buscar el celoso Amaga Comoda Hernán otra vez para el Oso el Oso que la cubre por derecha viene para Hernández el centro del Chumbo y no llegó el Oso le queda ahora para el remate rebota en un jugador de San Lorenzo la media vuelta ahí de Chacón termina haciéndose afuera no daba más San Lorenzo era muy asediado permanentemente por un central que lo acosaba el tiro libre por arriba detrás de Sáenz se va afuera y acá Butureira arranca la jugada de él el taco de Chacón viene para Rodríguez Moreira y Butureira gol quinto lotería del goleador del campeonato ahí está Butureira que anotaba el quinto gol y el quinto en su de su cosecha en el campeonato porque anotó cuatro en el primer partido y acá anotaba un gol más ahí aparecía Butureira central que no descansaba que seguía intentando hacer un gol más ahí está el oso metiendo esa pelota cerca para Matías Chacón y me pareció falta me da toda la sensación de que hay falta sobre Matías Chacón ahí se lo lleva puesto creo que es el Muño Morán en el que se lo lleva puesto desestima el árbitro final del partido ganó central 5 a 0 ¡Gracias!